Recuerden que lo que vendemos, por mucho que estamos insistiendo en los cuartos y en la hotelería, lo que vendemos son nuestras bellezas naturales. Y una afectación a nuestras bellezas naturales, como fue la estación de arena, la verdad sí nos deja en una situación de desventaja con respecto a otro. Yo le agradezco mucho al presidente de la Federación Turística, a Torruco, que siempre que viene nos da pláticas muy enriquecedoras, y una de las cosas que yo le aprendí es que dijo que el destino turístico, que no cuide su entorno ecológico y su cultura, no tiene futuro. Entonces, yo creo que ahí es diferente el planteamiento que se está haciendo ahorita para el caso de Cozumel, en el caso de la arena. El planteamiento que se está haciendo para Cozumel es sacar arena de las dunas de la zona nororiental de Cozumel, pero no con esta extracción masiva de millones de metros cúbicos que padecimos, sino es otro planteamiento con un estudio previo, con un estudio no sólo del vertimiento de la arena, como fue lo que pasó en el caso de Riviera Maya y Cancún y Cozumel, que se estudió muy bien cómo iba a estar, dónde le iban a verter, pero no dónde le iban a extraer. Aquí es un estudio de cómo se va a extraer y cómo se puede recuperar la duna y cuál es la cantidad necesaria que se pueda hacer. Todo esto se está haciendo, es vía el comité técnico del POE y ahí ya está bastante avanzado, esperemos que se pueda resolver. Es un mecanismo diferente, estamos de acuerdo todos en que los hoteles quieren que tener arena, porque bueno, es un atractivo que la isla vende. Un punto que, perdón, yo sí quisiera aclarar, no quiero que se dé la impresión de que estamos en contra del turismo de cruceos. Yo creo que cualquier turista que visite la isla debe ser atendido y de la mejor manera posible, sea extranjero, sea nacional, sea nuestro paisano de aquí cerca, de Cancún o de Riviera Maya. Yo creo que es fundamental que entendamos esto. Cualquier turista que pise la isla debe ser bien atendido y debemos de darle el mejor servicio para que quiera regresar y nos promocione. Pero esto no implica que no tengamos una visión y que no veamos qué es lo que nos conviene más como destino turístico para poder seguir subsistiendo a largo plazo. Porque como te decía al principio, o sea, Cozumel no va a poder ser ni industrial, ni agrícola, ni ganadera. Vamos a ser turístico. Entonces hay que ver qué nicho de turismo nos conviene más y apostarle a ese, invertirle a ese. Los turistas de cruceros van a seguir viniendo bienvenidos, pero no nos esperancemos en que eso es la solución. Yo creo que la solución de Cozumel no va tanto por el turismo de cruceros, sino como un turismo, lo que decían hace un momento, de ecológico, luna mielero, de familia, que tendría un alto poder adquisitivo y que nos permitiría, como destino turístico, un más largo plazo. Así es. Pues bueno, yo quiero agradecer que hayan estado presentes con nosotros. El tiempo se nos está terminando. No sin antes comprometerlos para un segundo programa, porque el turismo en la isla de Cozumel es muy amplio y sobre todo la importancia que tienen ustedes como empresarios y como director de turismo aquí en la isla de Cozumel. Pues quiero comprometerles, no sin antes decirles que tienen dos minutos para poderle comentar a la ciudadanía cozumeleña cómo poder conservar todavía esta isla tan bella que mucha gente nos envidia. Adelante, Margarita. Bueno, pues yo lo que pensaría es que nos fuéramos de micro a macro. Bien. Cómo quisieras estar en tu casa, cómo quisieras ver tu cocina, cómo quisieras ver tu jardín y de esa manera enfocarte a cómo quisieras ver Cozumel. Uno regularmente cuando piensa en su familia, piensa bien y la quiere ver a su hijo en la universidad. Es lo mismo que tenemos que pensar de la isla. Necesitamos ver a nuestra isla bien posicionada, en un posgrado, recibiendo gente de alto poder adquisitivo, pero también con una intención y con una conciencia muy clara de que son nuestros socios. Todo, 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 y ya he leído mucho, cualquier persona que venga a este destino, al momento de que tiene contacto con nosotros, nosotros somos embajadores ya. Nosotros formamos parte ya de un criterio que ellos van a ir a decir a su destino. No podemos quedarnos con la idea de, pues ya sé, pero a mí nunca van a regresar. Ya las estadísticas nos dicen que nuestro turismo en lo particular, a diferencia de cualquier otra parte, es repetitivo. ¿Y por qué? Porque tenemos esa calidez humana. ¿Cómo lo vamos a conservar? Pensando en nuestra casa. Que este Cozumel es nuestra casa y que queremos verlo bien y que sí tenemos todo, todo. Porque las estadísticas que dio Vintage, al momento que se sentó, dijo, es que yo no entiendo ni siquiera por qué están así. Es increíble teniendo todo lo que tienen, todos los comentarios que tienen, es cuestión de voluntad. Y la voluntad no nada más es del gobierno. A mí he aprendido mucho en este camino que para bailar tango se necesitan dos. Y en este caso, tanto el sector empresarial como el gubernamental, nos tenemos que poner las pilas porque no va a pasar nada positivo hasta que no, digo, hasta que ahorita que lo estamos haciendo y que vamos proyectándonos a largo plazo. Pero para bailar tango definitivamente se necesitan dos. La sociedad y el sector gubernamental. O nos organizamos o nos lleva el tren. Entonces yo sí creo que como sociedad civil organizada y como sector gubernamental tenemos una tarea primero interna que trabajar y después todo lo demás se va a dar por ende. Todo lo demás. Es lo único. Que vean a Cozumel como su caso. Gracias, Marieta. Marieta. Que va a ser un proceso largo, pero que es fundamental. O sea, tiene que ser toda la sociedad. Tiene que ser tanto el trabajador, tanto el empresario. O sea, todos los que estamos inmersos en esta isla geográficamente estemos inmersos también en recuperarla. Pero esto es fundamental que tengamos claro que tenemos que tener un proyecto. No lo tratamos porque ya nos prometiste que va a haber otro programa. Pero yo creo que lo que se planteó por parte de Margarita, por parte de otros organismos y demás, de un plan estratégico para la isla, yo creo que sigue siendo válido. Necesitamos esa herramienta para tener una idea clara de hacia dónde tenemos que caminar. Ya sabemos que tenemos que caminar, pero necesitamos una herramienta que nos diga va por acá. Los pasos que se están haciendo ahorita, la verdad, son muy importantes y son fundamentales. Pero necesitamos desarrollar un plan estratégico para la isla de Cozumel que nos permita reposicionarla turísticamente. Gracias, Anita. Director. Bueno, resumiendo un poquito, creo que no hace falta repetir mucho, ¿no? La única palabra que he escuchado en conclusión, a raíz de todo lo que han dicho Margarita y Demita, se llama Unión, y la unión hace la fuerza. Entonces, creo que es lo único que nos falta unirnos y seguir para adelante, ¿no? No hay que cansarse, hay que saber perfectamente que aquí no valen ni tintes políticos, ni tintes personales, ni tintes de ningún tipo. Lo único que hace falta es trabajar y juntos. Muy bien, pues bueno, quiero agradecer que hayan estado con nosotros. Gracias también a la gente que nos vio a través de Cable Canal 35, también a la gente que nos vio por triple www.radiocoralcozumel.com. Este fue su programa en concreto. Muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!